Monra, amo el chino, colombiano, panameño, venezolano, hondureño, dominicano, haitiano, como quieres amor, DJ Hoga, Monra te la pones, más romántico en un cultivo. Donde tú llegas te ubico, tú eres loca con mi dico, esto es un amor de artista. Nos tiramos pa' los paris, sofocamos el rival, esto es un amor de artista. Hasta en con Dios nos vemos, porque nos queremos, esto es un amor de artista. Nos guillamos y nos peleamos y al rato nos arreglamos, esto es un amor de artista. Tú ves que te amo, ajá, y no sé ni cómo, pensando en ti, a veces ni cómo. Eres especial, como tú ninguna, me tienes como un mañado tirándole piedra a la luna. Tú eres el agua de mi recipiente, el sol de mi medio ambiente, la mitad del continente. El deseo de mi mente, tú marcas la diferencia en mi radio. Eres un emisora que yo pongo con frecuencia, ecuación matemática. Tú eres el ángulo, si duermo y te pienso, me pongo a sonámbulo para salir a verte, tocarte, abrazarte. Y todo lo que siento yo es expresarte, por ti viajo a Marte, a mi alcohle y a domingo. Pa' que no pase el trabajo, yo quiero sacarme el bingo. Lo que me gusta de ella es que ella es prima de frecuencia, ma' no voy a jugar bingo, ahora voy a jugar a la hotel. Donde tú llegas te ubico, tú eres loca con mi dico, esto es un amor de artista. Nos tiramos pa' los parties, sofocamos every party, esto es un amor de artista. Aten con Dios nos vemos, porque no queremos, esto es un amor de artista. Nos quillamos y nos peleamos y al rato nos eneglamos, esto es un amor de artista. No importa la circunstancia, no valores mi ignorancia, lo que importa es que te quiero y de tenerte tengo ansia. Si no lo pienses más, dale, ven, vámonos juntos, que quiero que tú y yo no vayamos a otro mundo. Donde no exista maldad, mentira ni rencor, donde solamente exista pasión y amor. Aunque soy medio loco, te pido que me ame, que no te canse de mí, aunque pida yo te llamo. No te hagas de rogar, ven echa pa' acá. Tú no me creas que te quiero, ven, pregúntaselo hola. Cuando él voy a llorar, cada vez que me desprecian. Que tranquila conmigo y me dice palabras necias, pero como quiera tú sigues siendo mi loca. Es un cuero que me pega, tú vas y me chulí de la boca. Me echa en mi coche y ahí te la de quita. Y tu hermano que tú te hagas tu papi y cierres tu antica. Mi negra bonita, linda consentida, pa' confundir la gente. Entre veces calladita, si te veo con otro, mi corazón se amotina. Y si digo todo lo que siento, este disco no se termina. Tu eres especial. No se termina. Hazte un deseo. Mi amor. Ya, todos los colores. Rap. Ya, un rap. El Tanger. DJ Jouka. La actual. Esto es nada más y nada menos. Tú eres especial. Para la, la dueña del artista. No hay que decir. Ya. Te quiero pila. Está fría. Ella está clara. Te la pone.